Encuentra el valor numérico de la siguiente expresión para x igual a menos 2. Uno puede sustituir donde dice x por menos 2, en este caso, se desarrollan las operaciones y listo. Sin embargo, para que esta sustitución sea más sencilla de realizar, se recomienda simplificar la expresión, que es lo que se va a hacer. Entonces, empecemos con menos 4x al cuadrado, no hay algo que hacerle, el siguiente término tampoco hay algo que hacer. El siguiente está siendo multiplicado por este negativo, así que menos por más da menos 13x al cuadrado y después más por más da más 3x al cubo. Observamos que hay términos semejantes para x al cuadrado, menos 4 y menos 13 es menos 17x al cuadrado. Y para x al cubo hay menos 9 más 3, son signos diferentes, es una diferencia de 6 unidades, pero hay más negativos que positivos, de que se habla x al cubo. Después procedemos a evaluar o sustituir donde dice x por menos 2, entonces se tiene aquí, bueno lo ponemos aquí, sería menos 17, en lugar de poner x se coloca menos 2, todo al cuadrado. Y después se tiene menos 6 y en lugar de poner x, se pone menos 2, ahora al cubo. Desarrollando las potencias se tiene menos 2 por menos 2, da más 4. Y para el siguiente término se tiene menos 6, que multiplica a menos 8. Ahora sí, se multiplica menos 17 por más 4, menos por más es menos, y 17 por 4 sería 68. Y para el siguiente término, menos por menos da más, 6 por 8 da 48, y finalmente esta diferencia da menos 20, que es el valor numérico de la expresión para x igual a menos 2. Encuentra el valor numérico de la siguiente expresión, donde se observa que se tienen varias variables. Así que empecemos a buscar su simplificación, pero no hay términos semejantes, por lo tanto directamente se procede a sustituir. Entonces se tiene a 5, que multiplica a m con un valor menos 3 al cuadrado, y luego se tiene menos 2, que multiplica a m con valor menos 3, seguido de n, que tiene un valor de 2, y en el siguiente término se tiene a más n al cuadrado. Entonces se pone 2 al cuadrado por p, que p tiene un valor fraccionario, no importa, se coloca igual, misma idea, y el último término es más 7. Se desarrollan las operaciones, que acá hay unas potencias, entonces se recomienda desarrollar primero las potencias para evitar confusiones, menos por menos es más, 3 por 3, 9, y luego se tiene por acá menos 2, de hecho se puede multiplicar esto de una vez, pero vamos por etapas, y acá se tiene más 2 por 2, 4, que multiplica a un medio, y acá tenemos aparte el 7. Ahora sí, multiplicando por términos, se tiene 1, 2, 3, 4 términos, en el primero más, siempre el primer número, si no está visualmente su signo, es positivo, así que más por más es más, y 5 por 9, 45. El siguiente término son 3 factores, así que empezando a multiplicar por p, para los signos, menos por menos es más, más por más es más, luego 2 por 3 es 6, 6 por 2 es 12. El siguiente término, 4 por 1, 4 entre 2, 2, y el signo es más por más, más, y finalmente este 7 se baja, todos son positivos, así que el resultado va a ser sencillo de obtener, se me hace más fácil sumar al revés, esto da 9, 9 y 2 es 21, y 21 y 45 es 66, que es el valor numérico de esta expresión. Y finalmente, obtener el valor numérico de la siguiente expresión algebraica, para un a igual a 3, y una b igual a más 3. Se observa que hay términos semejantes, por acá se tienen los a cuadrada, b al cubo, y por otra parte se tienen términos semejantes a al cubo, b al cuadrado. Este término independiente, simplemente se va acomodando. Y vamos a empezar con los a cuadrada, b al cubo. Tenemos 1, por acá tenemos otros 10, así que se tienen 11 veces a cuadrada, b al cubo. Por otra parte, se tiene, vamos a cancelarlos para evitar errores, menos 5 menos 1, es una suma de negativos, así que es menos 6 veces que se tiene, a al cubo, b a la 2, y el término independiente, menos 9. Estos ya se utilizaron, este también. Ahora se sustituyen las variables, así que se tiene 11, a vale menos 3 al cuadrado, se pone, y luego b es igual a 3, que se eleva al cubo, para este término, y luego sigue el menos 6, que multiplica a a, que tiene un valor de menos 3, en este caso con un exponente 3, b tiene un valor de 3, con un exponente 2. Como término independiente, se tiene a menos 9. Se desarrollan las potencias, así que, menos por menos es más, 3 por 3, 9 positivo. El siguiente término, 3 por 3, por 3 positivo, es 27. Pasamos al siguiente término, menos 6, que multiplica a, menos por menos por menos, es menos, y 3 por 3, por 3, 27, seguido de 3 por 3, 9 positivo. Y el siguiente término, es igual a menos 9. Desarrollando la operación, en el primer término, 11 por 9, por 27, es igual a 2,673. En el segundo término, menos 6, por menos 27, por más 9, es igual a más 1,458. Y el último término, por ser una constante, se baja exactamente igual. Sumando 2,673, más 1,458, y quitándole 9, se obtiene la evaluación final de 4,122.